Los presidentes municipales que se manifestaron el pasado lunes 21 de octubre a las puertas del Palacio Nacional para pedir ser tomados en cuenta y mayores presupuestos para sus ciudades, se quejaron amargamente de que les habían aventado gas lacrimógeno y de que no los quiso recibir el presidente. Pero lo que se les olvidó contar fue que la Coordinadora de Atención Ciudadana les ofreció establecer una mesa de diálogo que rechazaron. Y otro detalle que tampoco contaron fue que entraron a la fuerza a través de la Puerta Mariana, con lo que, según Leticia Ramírez, titular de Atención Ciudadana, pusieron en riesgo la vida de trabajadores que laboraban en la zona, que en ese momento trabajaban en andamios, por lo cual se tomó la decisión de echarles el gas. Mientras los ediles desataban el zafarrancho, hubo unos más atrabancados que otros, entre ellos el alcalde de Tultepec, que se llevó una banda que tocaba a todo lo que daba, mientras lanzaban cohetes, producto característico de su municipio. Por su parte, el presidente municipal de Yuriria, Salomón Carmona Ayala, se acercó a la puerta de Palacio Nacional y lanzó una amenaza de muerte a los que se encontraban al interior. Segundos después de esto, los alcaldes fueron dispersados con el gas lacrimógeno. Uno más entre la bola, gritó que así iba a recibir al presidente López Obrador cuando fuera a su pueblo. Y es que ¿con qué cara pedían que los recibieran de buena manera? Si ahí demostraron el nivel de políticos que son, la poca seriedad y el nulo profesionalismo que manejan, pues a la primera de cambios, sacaron a relucir el cobre en lugar de comportarse a la altura y representar con dignidad a sus respectivos municipios. Ante estos hechos, usuarios en las redes sociales y habitantes de Yuriria se dijeron indignados y avergonzados de su presidente municipal, Salomón Carmona Ayala. Presidente municipal que saltó a los titulares locales hace unos meses por poner un cocodrilo gigante en la plaza principal de su municipio y por despedir a numerosos servidores públicos de su administración, por lo cual ha sido señalado por sus propios regidores de autoritario y prepotente. Para el Sistema de Noticias de TV Libertad, con imágenes de Antonio Mendoza, Héctor Almaguer.